Carlos Vecchio, el representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, se reúne el día de hoy con los altos mandos del Comando Sur para abordar la crisis y restablecimiento de la democracia en Venezuela. Vamos a saludar ya a Emiliana Molina desde Washington con el reporte. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el encuentro solicitado por Vecchio y siguiendo instrucciones de Guaidó, el pasado 11 de mayo se conversará en este encuentro sobre la cooperación militar destinada a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y restablecer la democracia. El Comando Sur es responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. En su misiva, el enviado de Guaidó aseguró que las condiciones en Venezuela empeoran como consecuencia del régimen corrupto, incompetente e ilegítimo del usurpador Nicolás Maduro, las cuales trágicamente tienen consecuencias sobre la seguridad nacional en Venezuela, así como en los países vecinos de la región. Este mismo mes, el almirante Fowler se mostró dispuesto a conversar con el enviado de Guaidó sobre el apoyo de Estados Unidos, asegurando por medio de un trino que su ayuda estaba a su disposición si la oposición llegara a necesitarla. Esta es la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias.